Hoy en Cómo se hace vamos a preparar una masa madre Polish. Utilizaremos harina, agua y la levadura. Siempre usaremos el 50% de agua y el 50% de harina a proporciones iguales. Entonces vamos en primer lugar a mezclar la levadura con el agua. La remueveremos bien. También, para aquellos que no sepan lo que es el Polish, podemos decir que es una masa madre denominada de las masas madres blandas. Y se utiliza para ciertos panes, que en el próximo tutorial ya vamos a hacer algunos panes con este tipo de fermento o prefermento, algunos se llaman así. Entonces una vez que lo hemos mezclado bien, vamos a añadir nuestra agua y la levadura a un bol. Os aconsejo que siempre pongáis un bol más grande de la cantidad de agua y harina que vayamos a añadir, ya que suele duplicar y triplicar el tamaño una vez que ha fermentado. Entonces lo removemos todo bien, como vemos aquí en el vídeo. Estaremos así un par de minutos, ya que está bastante bien movido. Pues lo dejaremos en reposo durante dos o tres horas hasta que triplique el tamaño aproximadamente y se llenará de burbujas nuestro Polish. Entonces aquí ya lo tenemos fermentado, ha crecido y aquí os dejaré los ingredientes. Si os gustan nuestros tutoriales, por favor suscribiros y darle a la manita de me gusta.